Y por магазines, разные zаботы, pero una любовь. Jesús a Salaray, y boxo en gloria. Muy probablemente muchos de los que estamos aquí conocemos bastante de su producción, al menos. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense de Madrid y doctor por la Universidad de Londres. Es catedrático de Historia de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Autónoma de Madrid, donde antes había sido también profesor titular. Es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y también es correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y también de la Academia Internacional de Historia de las Ciencias de París. Bueno, es autor de 400 o más de 400 publicaciones, aproximadamente el 10% creo que son libros. Y bueno, yo diría que es uno de los autores seguramente más leídos de Historia de la Ciencia en el mundo de la ciencia en España. Muchas gracias por aceptar nuestra propuesta de participar en el curso y tienes la palabra. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Se me oye? ¿Esto funciona? Bueno, pues lo vamos a ponernos aquí. Aparte de, como acabo de hacer del agradecimiento, tengo que decir que yo no elegí el título de esta charla, se me propuso, pero obviamente quien lo hizo, que supongo que fuiste tú, pues conocía bien algunos de mis intereses. Ciencia y poder es uno de esos intereses. Y antes de empezar con el desarrollo más o menos canónico, creo que es relevante contar algo de la historia, de mi historia, en lo que se refiere a la relación a este tema. Porque además también se puede leer, en parte, en clave, con algunas de las cosas que Yaume Navarro, no sé si está aquí ahora, antes ha tenido el mal gusto de recordar que hace 15 años yo estuve presidiendo el tribunal de su tesis, porque 15 años, parece que fue ayer, pero luego resulta que es un montón. En clave de algunas de las ideas, las ideas, las visiones del mundo, las presuposiciones, modelos que los científicos tienen. La mayor parte de su conferencia vaya por delante, ya aquello que hay algunos matices, pues supongo que los arrayeremos después. Pues yo la comparto a 100%. Como antiguo físico-teórico, no solo de educación en mi caso, sino también de profesión durante algunos años, se acaba de señalar que yo fui profesor titular de física teórica. O sea, esos que Yaume dijo que son los tipos duros, los que creen que son el ombligo del mundo, o creían, que algunos, los de mi departamento siguen creyéndolo, que eran el ombligo del mundo, yo fui uno de ellos. Entonces, cuando mi primer libro fue sobre origen y desarrollo de la relatividad, un libro de eso, que solo hay ideas. Nada de, o apenas un poquito, de influencias filosóficas, pero nada del mundo, de la economía, del poder, etc. Con el tiempo, unos cuantos años después, escribí un libro que se llamó El poder de la ciencia. Y entonces, y eso es importante, yo creía, iluso de mí, que el poder realmente estaba en la ciencia. Que aquellos que, puesto que la ciencia es la que genera conocimiento, y el conocimiento es una fuente muy importante, especialmente en el mundo de hoy y en el de ayer, el de hace bastante también para el poder, pues que el poder residía básicamente en los científicos. Ese libro, digo, apareció en 1992, en el 2000, no sé cuántos, no me acuerdo, apareció una nueva versión de ese libro, en realidad era un libro diferente. Lo titulé, lo mantuve, tenía el primero 300 páginas, la segunda edición, mil y algo, y aunque mantuve el título, lo hice para que no lo dé, pero pensé, habrá quien diga que es que quiero, con el mismo tema, pues decir que he escrito dos libros diferentes, y como eso me daba lo mismo, pues mantuvo, pero el título debió ser Ciencia y Poder, o mejor, Poder y Ciencia, yo ya no creía en eso. El libro, además, en la primera versión, se subtitulaba La Física en el siglo XIX y XX, o algo así, el segundo ya no era solo La Física, porque en el 2000 y poco, pues había que ser muy ignorante, yo creo que no solo como historiador, sino como persona de la calle, que lee los periódicos para saber que los reyes del mambo ya no eran los físicos, que las ciencias biomédicas y biológico-moleculares en particular, pues desde luego constituían la nueva revolución en curso. Creía por entonces, y algunas de las cosas que explicaré en mi conferencia, me había dado cuenta, en ese sentido, ya me ha empleado en otros contextos lo de redimir, pues me redimió la historia de la ciencia, y también no ser completamente ajeno al mundo, darme cuenta que donde reside, que las relaciones entre poder y ciencia son muy plurales, variadas, y que en general, a pesar de que los científicos crean o se afanen en seguir publicitando, no reside en ellos el poder, el poder reside en otros. De manera, voy a hacer sobre todo referencia, bueno, esto es como el curso se titula Las dos culturas y más allá, bueno, en cierto sentido, lo de poder y ciencia pertenece a otra variante, no la que Snow, en la que Snow se centró, que fue sobre todo entre estas las humanidades, las literarias sobre todo, y la ciencia, pero bueno, el poder, la relación entre poder político-económico y militar y la ciencia, y también a su vez las relaciones entre ciencia y tecnología, pues forman parte también de una nueva dimensión o diferentes dimensiones de las dos culturas. Podría, por supuesto, y es algo que hice en mi libro, hablar de, ya me ha hecho mención a algunas de estas cosas, en realidad yo podía, tal vez habría sido más decente, coger y decir, pues ahora voy a comentar un poquito la conferencia de Jaume, que me la ha pisado, casi en parte, pero podía hablar de las relaciones entre ciencia y poder a propósito de la Primera Guerra Mundial. Esto son, pues no voy a hacerlo, voy a centrarme en un periodo más contemporáneo, pero bueno, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, hasta que hubo que numerarlas, se conoce también como la Guerra de la Química, muestra algunas características que no conviene olvidar, y que tienen que ver también con lo que Jaume ha mencionado sobre la ciencia y la paz, la ciencia como compromiso internacional, la libre comunicación, no hay fronteras, todos hermanos, en búsqueda del conocimiento verdadero, hombre, naturalmente que hay cosas de eso, la empresa científica sin esa comunicación más o menos libre, pues no habría podido desarrollarse, no se desarrollaría, pero hay muchos matices, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y probablemente en la Primera, fueron los científicos, en los que instaron y trataron de convencer a los militares del valor militar de la ciencia. El caso de esta guerra que se conoció como la Guerra de la Química es paradigmático fue el químico, químico-físico Fritz Haber, uno de los gigantes de la química del siglo XX, el que tomó la iniciativa, ayudado por su posición dentro del establishment científico e industrial alemán, era director de uno de los institutos de la Kaiser Wilhelm-Essenschlag, la asociación Kaiser Guillermo para el desarrollo del avance de la ciencia, un instituto que todavía se puede visitar, sobrevivió allí en Dalem, pues has estado allí, lo conoces, en Masplan, está muy cerca del Masplan, el que tomó la iniciativa para tratar de convencer y al que se implementaran el uso de esto que a estos días está muy en boga en la calle de la guerra utilizando gases. He puesto al lado este medallón, uno de los que los británicos son tan aficionados, para mostrar la todavía no demasiada apreciación que se tenía de los científicos. Henry Mosley es uno del grupo de Rutherford en Manchester, uno de los jóvenes, vean ahí las fechas de su nacimiento y muerte, más prometedores, y uno de los que más se hizo en la elaboración del modelo atómico de Rutherford-Bor. Fue enviado, como podríamos decir, entre comillas, carne de cañón o de matadero, a servir en la Primera Guerra Mundial y murió, de hecho, en una batalla célebre en Gallipoli. Eso no ocurre, no volvió a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. No eran todavía demasiado apreciados. Bosch-Haber, el proceso de obtención de abonos nitrogenados, extrayendo, utilizando el nitrógeno atmosférico, es el fruto de las ideas del químico-físico Haber, desarrollado con el químico, pero centrado sobre todo en la industria, a la que, como he dicho, no era ajeno Haber, Bosch. De hecho, si no llega a ser, es otra dimensión del valor de la ciencia en general y en tiempos de guerra, si no llega a ser por el proceso de Haber-Bosch, probablemente Alemania no habría podido, habría sido derrotada, pero mucho antes, y no habría acaso podido hacer prácticamente nada, porque los abonos son importantes para la agricultura, esenciales. ¿Cómo es posible que una nación como Alemania, que al entrar en guerra se vio rodeada, imposibilitada de acceder a las fuentes de abonos naturales, pudiese, al final de la guerra, tener una producción agrícola superior al comienzo de la guerra, gracias a la labor de sus químicos? Es otra de esas dimensiones. Aquí Haber con una imagen que se puede encontrar fácilmente, a partir de un cierto momento, en la iconografía de la Primera Guerra Mundial, las máscaras de gases, incluso en animales. Aquí algunos de los resultados de esa guerra. Este es un cuadro maravilloso, donde está en Londres, de George Sargent Gaseados. Es también, fíjense, muy parecido a la fotografía. Bueno, sobre estas cosas podría hablar, pero voy a centrarme sobre todo en aspectos más cercanos a lo nuestro. Podría también, y aquí tengo unas cuantas páginas preparadas al efecto, el valor, el poder de la ciencia, independientemente ahora de la relación entre el poder o los poderes, y la ciencia y los científicos. Es algo que se puede rastrear desde hace mucho tiempo, no con la intensidad, efectivamente, ni con la... No con la intensidad, que se manifestó, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero ejemplos desde Arquímides, pénsense en su tornillo, y el valor como medio de extraer, por ejemplo, agua de minas, también, pues, lo que dicen que los instrumentos que inventó para mantener la flota romana alejada, etcétera, etcétera. Piénsense también, sin ir más lejos, en la Guasier, aplicando sus habilidades en química y física a problemas como el alumbrado público o los propios de la administración de pólvora, la institución francesa encargada de la producción de pólvora, así salíteres, de la que fue uno de los directores. Sobre todo, a partir de 1830, y es algo que los físicos deberían recordar, deberíamos recordar, que de la física no ha nacido todo. La institucionalización de la ciencia, el que la ciencia se manifieste como algo interesante para los gobiernos, es algo que procede, se manifiesta sobre todo en la química orgánica, en torno a la década de 1820-1830, sobre todo de manos de un químico bastante conocido, Justo von Liebich, en su pequeña universidad de Gysen. Liebich, sobre todo, desarrolla un instrumento para analizar compuestos orgánicos, lo suficientemente sencillo y poderoso y fiable, como para que alumnos puedan practicar y identificar la composición de compuestos orgánicos. Eso se manifiesta, introduce, por ejemplo, en consecuencia, de una manera fácil, esa práctica en lo que podríamos llamar primeros laboratorios, primeros nunca y nada primero, y no solo eso, alumnos suyos son importantes en el desarrollo de la industria de los tintes, también, sobre todo, en tintes, que también se manifiestan en empresas, como en la creación de empresas, como BAS, que luego se dedicarán, incluso en tiempos que existían esas cosas, a cintas de grabación de sonidos, etcétera, y se importan o se exportan también a Inglaterra. La industria de los cintes se convierte en una de las semillas del poderío industrial alemán, que no debemos olvidar a la hora de entender la historia política de la segunda mitad del siglo XIX y, al menos, el primer tercio del siglo XX. Otro tanto se podría decir, y aquí suscribo también lo que ya me ha dicho, sobre todo los temas centrales de su exposición, y que yo creo que es esencial para una correcta apreciación del valor de la ciencia. Yo lo digo de otra manera, pero es la misma. Hay una ecuación que los científicos, sobre todo, defienden una ecuación que está cargada de ideología. Primero está la ciencia llamada básica, o pura. Bueno, sí sé que quiere decirse, pero no es una cosa, en general, una falacia. Que cuando se aplica se convierte en tecnología. Y es la tecnología la que, incluso, como también se ha desarrollado en la segunda conferencia, tuve que ir por una entrevista, pero es suficiente, pues es la que genera riqueza. Por consiguiente, hay que fomentar la ciencia básica, que es la que dará riqueza. Bueno, eso, el caso de esta segunda rama de la ciencia, la tecnología, que conduce a la institucionalización de la ciencia, en un sentido moderno, como profesión, que es la ciencia y la tecnología del electromagnetismo, pues, como se ha señalado, tú has dicho, el electrón que defendía los argumentos en base con el electrón, pues haremos, ya estaba por ahí. La telegrafía con hilos estaba funcionando, y era una empresa innovadora, cuando Jane Clare Marwell, que consiguió la gran unificación teórica, y además con predicciones, como la radiación electromagnética, fundamentales, en las que, para Marconi fueron, y para otros fueron esenciales, cuando estaba en curso todo eso, cuando Maxwell ni siquiera había obtenido, se había examinado para el Mathematical Tripos en Cambridge. Hay algunos incluso que sostienen que el retraso manifiesto de las señales eléctricas, electromagnéticas, a través de los cables de telegrafía, pues, fueron importantes, para que, en la génesis de la idea del campo electromagnético, desarrollada de manera experimental e intuitiva, por Michael Faraday. En cualquier caso, el poder de la industria, de la ciencia y la técnica de las telecomunicaciones, fue esencial también, no solo para el mundo actual, sino para alertar de las múltiples relaciones que existen, entre ciencia y sociedad, entre ciencia y economía, entre ciencia y relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero ya digo que yo voy a empezar con otras cosas. Con un primer apunte, muy breve también, de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en ella ya no hubo que convencer tanto, quiero decir, y hago hincapié tanto. Algunas de las instituciones que, a contracorriente o a regañadientes, o no a regañadientes, pero venciendo algunas dificultades en la mentalidad de los militares, se crearon durante la Primera Guerra Mundial, sobrevivieron en el periodo de entreguerras. Otras no. Otras desaparecieron. Pero, desde luego, la idea, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, no cambia. Y no tanto por esta imagen de aquí, de la portada de Time, con el estallido de la bomba atómica, y además, una falaz percepción de lo que significa la energía nuclear, como si solo fuera E igual a M-C, con M-E igual a M-C cuadrado, no se construyen bombas atómicas, la bomba atómica es un hijo de la física cuántica, mientras que E igual a M-C cuadrado, pues es un hijo avanzado, refinado, sofisticado, de la física clásica. Y, de hecho, otros antes que existen, pues llegaron a fórmulas, así, a expresiones parecidas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es la guerra, sobre todo, de la electrónica. Es la guerra de la aviación, del radar, de las comunicaciones, a la que le pone punto final, de una manera, desde luego, inolvidable, podríamos decir, la bomba atómica, en el desarrollo de la bomba atómica. Ahí también es otro magnífico ejemplo de lo que los científicos tan amantes de la paz, tan amantes de la paz y de las relaciones internacionales, como la mitología suele presentar, y yo no estoy diciendo eso como a veces ya me ha dicho que coste, que a pesar de lo que se puede dar a entender por las cosas, yo no quiero ofrecer imágenes negativas. ¿Por qué los científicos iban a ser diferentes? ¿Por qué conocen mejor alguna técnica científica? En ese sentido, son en un cierto campo muy importante, más inteligentes. Pero hay un pasaje maravilloso en las memorias de Masvorm, el judío Masvorm, catedrático en Gotinga, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, y dice, yo no pude, yo salí a la calle también a manifestarme, a decir, porque cuidado, con estos que van a franceses, que van a envenenar nuestros pozos, que van a violar a nuestras mujeres, etcétera, etcétera. Escribe las memorias décadas después. Dice, yo no pude librarme de ese sentimiento y en general hace falta una categoría, categoría no es una buena palabra, pues unas características especiales para comportarse de una manera más independiente, no verse influido de una manera que rige tu comportamiento por los valores predominantes o las sensaciones, las emociones predominantes en una cierta sociedad. La bomba atómica era la energía nuclear, era algo que estaba al margen de las expectativas de políticos y militares cuando comenzó la Guerra Mundial o incluso la Segunda Guerra Mundial. fueron científicos, físicos sobre todo, como Leo Stilard, Enrico Fermi, Ernest Lawrence, el creador de los ciclotrones el estadounidense y otros, muchos, por no decir Edward Teller, incluso otros que luego, como James Frank, que luego he recordado por manifiestos, Albert Einstein también, la carta que en agosto de 1939 escribe al presidente Roosevelt, bueno, es verdad que fueron a convencerle Eugene Wigner, luego, tres húngaros muy inteligentes pero muy duros, Wigner, Teller y Slithard, pero Einstein no estaba chocho, o sea, sabía muy bien lo que escribía, lo que firmaba, etcétera, etcétera, el antiguo pacifista de la Primera Guerra Mundial convertido en un hombre que escribió una larga carta a persiguiente Roosevelt diciendo, cuidado, lo que hacen estos, que han invadido Checoslovaquia y que han tomado posesión de las minas de uranio, que no sé qué, que quedan en Alemania científicos, Soto Han, Werner Heisenberg que pueden y lo que debería usted hacer es tratar de suministrar fondos y además fomentar instituciones para que la investigación en este campo que puede producir unas bombas de poder descomunal, él piensa que son reactores nucleares, no una bomba que se puede meter en un avión sino en un barco y hacerla estallar, pues también y son estos los que al final consiguen convencer en primer lugar a algunos emigrados a en Inglaterra como Payers y Otto Frisch y luego en Estados Unidos sobre todo cuando empieza después del bombardeo de el ataque a Pearl Harbor de Japón de manera que ahí somos ese luego lo que pasa y esto es importante es muy importante y ahora lo desarrollaré en otros en otros casos es que los científicos empiezan y se creen los amos de de la disciplina de ese mundo que genera son realmente los amos de ese mundo que se crea el mundo en el que participan luego Oppenheimer el director del laboratorio de los álamos el mismo Oppenheimer al que en un momento determinado cuando es crítico acerca de la conveniencia de en lugar de una bomba de de fisión como las de uranio y plutonio que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45 de bueno esto es suficiente no hace falta una bomba de fusión la bomba de hidrógeno pues que promovían no solo Edward Teller sino otros también y que finalmente aprueba el presidente Truman cuando es crítico pues termina en un famoso juicio una vista separándole de su de su capaz prohibiéndole la capacidad de acceder a secretos y termina como más o menos como director del instituto de estudio avanzado de Pristón un buen retiro pero no lo que un tipo como él estaba acostumbrado otro tipo el poder al acceso al poder político se le niega y se le permite a un tipo de poder mucho más limitado como es el académico una institución privada en la que una serie de mentes muy sobresalientes pues pueden desarrollar cuando no voy a ir todavía a esto estoy alterando mi secuencia Nitzborg el tipo que está aquí es uno de los ejemplos uno de los grandes científicos de de uno de los grandes físicos y científicos también de la historia de la ciencia del siglo XX aunque yo sea un poco crítico con él pero eso es no viene ahora a cuento creo que su papel como científico siendo extraordinario pues se le ha dimensionado ha obtenido una dimensión superior a sus conocimientos supo manejar muy bien las influencias crear una escuela manejar el poder el poder dentro de de la comunidad internacional de físicos sobre todo también un poco de los químicos químicos cuánticos y esa posición suya fomentada también que en su pequeño país Dinamarca se convirtió pues pronto en un poder y en una leyenda le hizo creer que su poder el poder de la ciencia era realmente importante y hay un episodio maravilloso que tiene lugar que tuvo lugar después de la segunda guerra mundial los documentos están en en las obras completas no me acuerdo ahora mismo que volumen de las obras completas de Bohr que es así que se han terminado publicado y terminado no son todo lo completas que deberían ser como las que se están haciendo en el caso de Albert Einstein pero voy a contar esa historia después de la guerra hay que señalar también que Niels Bohr contribuyó cuando abandonó Dinamarca ante el peligro de que estaba Dinamarca dominada por los alemanes invadida por los alemanes de que rumores de que podían actuar en contra de aquellas personas con ascendientes judíos Bohr los tenía se emigra sale se le saca de Dinamarca de manera clandestina va a Inglaterra y luego también a Estados Unidos donde colabora el proyecto Manhattan o sea que nadie lo obligó poner una pistola y el producto es el que fue después de eso cree que con buen criterio desde mi punto de vista que hay entre otras cosas que difundir el conocimiento científico como el conocimiento nuclear como un medio para evitar una escalada armamentística y al mismo tiempo favorecer las relaciones internacionales especialmente entre las grandes potencias Estados Unidos sobre todo y la Unión Soviética acostumbrado a ser el mandarín supremo o uno de los grandes mandarines y además con una dimensión más habilidosa más práctica más instrumental que Einstein son probablemente los dos grandes líderes Albert Einstein en Hillsborough pues se empieza se entrevista con personalidades contacta con diversas personalidades Lord Halifax embajador británico en Washington personas del entorno del presidente Roosevelt como Frank Felix Frankfurter del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y un apreciado asesor del presidente Roosevelt con quien también se entrevistó en agosto de 1944 como saben ustedes pues Roosevelt fallece durante la primera guerra o la segunda guerra mundial y es sustituido por Truman que es el que entre otras cosas da el ok para el lanzamiento etcétera bueno eso en su época de Estados Unidos luego termina la guerra y él quiere pues convencer a este otro que saben ustedes muy bien quién es Winston Churchill y consigue ver a Churchill el 16 de mayo de 1900 perdón esto no, no esto todavía no ha terminado todavía era antes del final de la guerra pero ya cuando el final tardaría poco o mucho pero las cartas ya estaban claramente sentenciadas el resultado en mayo de 1944 y el encuentro fue un fracaso para Bohr y sale sabiendo muy bien por lo menos como no era tonto y su comportamiento posterior con cartas abiertas a las Naciones Unidas etcétera etcétera ya es otra dimensión es una dimensión publicista etcétera etcétera en las obras completas esas de 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 está el documento un documento que 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 Churchill preparó y se lo leo primer este es el texto una nota primer texto primer ministro Churchill a Lord Halifax embajada británica Washington pasar a Lord Sherwell personal muy secreto ojo solamente o sea que no se copie solo ver el presidente de Estados Unidos y yo estamos o sea Thuman y yo estamos muy preocupados por el profesor Bohr cómo se metió en este asunto es un defensor de la publicidad o sea de airear el conocimiento de por lo menos algunos secretos nucleares proporcionó una información no autorizada a Chief Justice Frank Hofer al juez de la Corte Suprema Frank Furter que sorprendió al presidente cuando aquel le dijo que conocía todos los detalles del proyecto Manhattan dice Bohr que mantiene correspondencia con un profesor ruso un viejo amigo suyo en Rusia Capiza había sido durante más de una década profesor en Cambridge hasta que Stalin en unas vacaciones dijo de aquí no te mueves el que tiene el poder soy yo pero reconozco que tú tienes algo valioso para mí entonces a partir de al que dice que mantiene correspondencia con un profesor ruso un viejo amigo suyo en Rusia Capiza bien coincidido en Cambridge al que ha escrito sobre el asunto y puede estar escribiendo todavía el profesor ruso le ha urgido que vaya a Rusia para tratar algunas cosas ¿de qué va todo esto? escribe Churchill me parece que Bohr debería ser confinado o al menos que se le hiciese saber que está muy cerca de cometer crímenes mortales no me había dado cuenta de nada de esto antes aunque no me gustó el tipo cuando me lo presentó un tipo que llega ahí diciendo creyéndose que él es que como cuando le presentan a un físico tal que era el profesor Bohr claro y Churchill no mira al profesor Bohr sino quien es este tipo aunque no me gustó el tipo cuando me lo presentó con todo ese pelo por la cabeza en Downwind Street hágame saber sobre sus opiniones sobre este hombre no me gusta en absoluto bueno ya digo que 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 Bohr tomó nota y la historia posterior es una historia esta es la carta en inglés el otro ejemplo es uno de los ídolos de los héroes de la libertad premio nobel de la paz premio nobel de la paz Andrei Sáharov Andrei Sáharov y aquí están bien estas están las memorias de Sáharov muy honradas por dos motivos que también tocaré en uno cuenta Sáharov fue el padre de la bomba de hidrógeno soviética palabras mayores son palabras mayores o sea que y bueno primer punto que probablemente sea importante ¿cómo se metió en lo de la bomba atómica? le metieron en un gulab y dice preparas aquí aplicas todo tu saber nuclear de la fusión y tal o te cortamos el cuello te llevamos a Siberia cosas de esas esto tiene que ver con algo que también ha salido en la primera charla la investigación científica solo puede progresar en democracia en un sistema democrático como Samuel Goldsmith uno de los inventores bueno uno de los que imaginaron el spin defendió en un libro Alssos el nombre de una misión militar estadounidense era un pequeño grupo informados y con conocimientos de la cultura y lengua alemana que antes incluso iban por delante de las fuerzas militares en la invasión a Alemania para tratar de encontrar antes que nadie a los científicos y llevarlo porque hay otra guerra cuando esta es la a ver quién coge primero a los Heisenberg de turno y los soviéticos pues en ese libro Cosme dijo que la ciencia solo puede progresar en Alemania y esa era en libertad en democracia y esa era la razón por la que Alemania no había producido la bomba atómica pero entonces ¿qué pasa con Sajarov? bueno pues sus memorias que están publicadas en castellano también en 1948 Sajarov escribe nadie me preguntó si quería o no tomar parte en este trabajo contribuir a la construcción de una bomba de hidrógeno no tuve oportunidad de elegir pero me entregué totalmente con concentración una absorción total y mucha energía por propia voluntad ahora que han pasado tantos años me gustaría explicar los motivos de mi dedicación a mí mismo sin ir más lejos una de las razones de ello aunque no la principal fue esto es una frase maravillosa fue la posibilidad de hacer física superior el comentario de Fermi sobre el programa de la bomba atómica o sea hacer física innovadora mucha gente pensó que su comentario el de Fermi era cínico pero el cinismo normalmente presupone la duplicidad mientras que yo creo que Fermi era completamente sincero yo también creo que aunque bien pudo haber estado guardándose la auténtica cuestión no se debe olvidar que el comentario completo de Fermi es después de todo es física superior se refería después de todo la construcción la fabricación de las bombas atómicas es física superior bueno pues esto vamos a ver las lealtades todos somos hijos de lealtades más que sea a nuestro equipo de fútbol a nuestra familia que puede ser diferentes al acaso no a nuestro compañero esposo o esposa o como sea o hijos o madres padres lo que sea o a nuestro país a nuestra disciplina al mundo que profesionalmente hemos optado por él si es que nos gusta las lealtades de Fermi y Sajarov y de muchos otros fue por encima de consideraciones éticas o morales a su disciplina luego cuando esa física superior ya ha terminado cuando se ha hecho es mucho más fácil entrar en los resbaladizos mundos de las opciones o las lealtades o las decisiones éticas económicas incluso etcétera etcétera es algo que no se debe olvidar pero volvamos a lo que a lo que decía porque es maravilloso también utilizo de nuevo las una reunión que tuvo lugar una Khrushchev en en julio de 1959 organiza en el Kremlin una reunión de líderes del partido y del gobierno con científicos atómicos para informar sobre cómo van las cosas esto es como Sajarov describe en sus memorias lo que sucedió Khrushchev anunció inmediatamente su decisión las pruebas nucleares se reanudarían en el otoño ya que la situación internacional se había deteriorado y porque la URSS se había quedado rezagada respecto a Estados Unidos en pruebas nucleares tendríamos que reforzar nuestro poderío nuclear y demostrar a los imperialistas lo que éramos capaces de hacer tal como podía esperarse no se habían hecho planes para debatir la decisión después de la locución de Khrushchev las personas claves se entendía que hablarían durante unos 10 o 15 minutos cada una respecto a sus trabajos en curso cuando me llegó el turno hacia la mitad de la lista de los ponentes hablé rápidamente de nuestra investigación en temas de armamento y luego expuse mi opinión de que poco teníamos que ganar con la reanudación de las pruebas en este punto de nuestro programa mi observación se anotó pero no provocó una respuesta inmediata al volver al asiento esto ya no es cita textual Sajarov escribe una nota para Khrushchev en la que señalaba que y ahora sí es cita estaba convencido de que la reanudación de las pruebas en este momento solo beneficiaría a los Estados Unidos espoleado por el éxito de nuestros Sputnik ahora es otra idea a ello pueden utilizar las pruebas para mejorar sus ingenios nos han subestimado en tiempos pasados aunque nuestro programa ha estado basado en una evaluación realista de la situación no piensa usted camarada Khrushchev que las nuevas pruebas podrían poner en serio peligro las negociaciones de prohibición de las pruebas la causa del desarme y la paz mundial ahora sí ahora se acuerda a Sajarov de la paz mundial Khrushchev continuaba explicando Sajarov leyó la nota miró hacia mí y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta después de doblarla en cuatro cuando se acabaron las ponencias se levantó dio las gracias a los oradores y luego añadió hagamos todos una pausa en nombre del presidium del comité central invito a todos nuestros huéspedes a cenar con nosotros dentro de una hora se cena y se reanuda la reunión y Khrushchev habla entonces durante media hora o más y esto es lo que Sajarov recordó de sus palabras y esto es cita textual es lo que Khrushchev hablando lo que dijo Khrushchev según Sajarov aquí tengo una nota que he recibido del académico Sajarov en la que me dice que no necesitamos las pruebas pero yo tengo un documento informativo que me indica el número de pruebas que hemos llevado a cabo nosotros y el número de pruebas que han llegado a cabo los norteamericanos puede demostrar realmente Sajarov que con menos pruebas hemos conseguido más información valiosa que los norteamericanos son ellos más torpes que nosotros no hay forma que yo conozca todos los puntos claves pero el número de pruebas es lo que más importa cómo se pueden desarrollar nuevas tecnologías sin pruebas pero lo bueno viene esto es sigue pero Sajarov va todavía más lejos continuó Khrushchev ha ido más allá de la ciencia para penetrar en la política y ahí está aquí está metiendo las narices donde no le corresponde se puede ser un buen científico sin entender una palabra de política deje la política para nosotros que somos especialista en ella haga usted sus bombas y pruébelas y no interferiremos en su trabajo antes al contrario le ayudaremos pero recuerde que tenemos que dirigir nuestra política desde una posición de fuerza y sigue sigue haga usted sus bombas nosotros le ayudaremos y deje lo demás para nosotros esto es otro ejemplo de dónde está el poder el poder en las relaciones del poder político hablar del poder de la ciencia que efectivamente matizando lo tiene naturalmente que lo tiene historiadores científicos sabemos muy bien que es así pero no es una manifestación que se pueda hacer de manera sin ningún tipo de matices el poder cuando se habla de poder desde entonces he tratado de leer algo del poder hay muchos libros sobre el poder el poder real es el poder era sobre todo el poder político y el militar ahora ya no es tanto el poder político y militar sino el económico pasemos ahora en los diez minutos que me quedan yo porque luego a esa una visión muy sencillita una del poder económico el valor económico de la ciencia bueno esto es es un ejemplo también canónico de lo complejo que son las relaciones entre la ciencia la tecnología la industria y la economía o si quieren ustedes los poderes económicos y eso precisamente por los que en particular a mí me ha traído crecientemente no hasta el punto de abandonar la historia de las ideas es decir las ideas como nacen tratando independiente vamos independientemente pero centrando sobre todo en ellas y no tanto en los individuos o en los contextos aunque se tomen en cuenta socio-económicos porque tiene una una variedad muy manifiesta se puede decir naturalmente que se puede reforzar y se ha o se utiliza en ese sentido se publicita el valor de la ciencia con el caso del transistor el transistor ha cambiado nuestro mundo el transistor es un hijo de la física cuántica un punto y no hay nada que hacer desde ese punto no hay nada más que decir eso es una verdad innegable desde ese punto de vista los científicos dicen nos tiene que dar usted dinero porque produciremos otro transistor más o menos a lo bestia y usted se enriquecerá estoy seguro que es falso y además a mí me me pone de los nervios que se dice eso de que Glaston le preguntó a una vez a Michael Faraday que eran esas cosas y él Michael Faraday le dijo algún día cobrará usted impuestos sobre eso eso es yo creo que vamos no he visto nunca no he encontrado un soporte documental y precisamente Faraday que era muy sensible y una parte de su ciencia produce proviene de una sofisticada y plural relación con otras ciencias y el mundo de la tecnología seguramente no habría dicho no habría dicho semejante cosa además que no formaba parte de la mentalidad no tenía sentido la transistor es un hijo de la física cuántica de acuerdo pero en primer lugar donde se desarrolla donde se produce estos tres físicos Socle, Brantain y Bardim y ahí pues en una cosa que se llama y que es muy famoso dos laboratorios Bell la rama manufacturera de la perdón laboratorios asociados al American Telephone and Telegraph que no tiene que ver precisamente aunque necesite de la ciencia y que ahora bueno ahora me parece que ya no se llaman ni siquiera no sé cómo se llaman porque en eso de las sopas y los tal pero fuera de esos laboratorios se hubiera descubierto o se hubiera descubierto ¿tiene sentido? pues no lo sé no lo sé en cualquier caso cuando estudiamos lo que viene después esta la he puesto porque son los tres y me gusta mucho la fotografía pero no no hay nada si se estudia la vamos a ver un artículo que estoy escribiendo de esos de opinión de la prensa empezará de la siguiente manera la ciencia ilumina nuestro entendimiento y nos ayuda a comprender a identificar las regularidades de la naturaleza pero la tecnología cambia nuestras vidas cambia el mundo la tecnología el transistor en cuanto a artilugio tecnológico es lo que cambia el mundo y en ese cambio cuando estudiamos cómo cambió ese mundo tenemos que parar en una serie de cuestiones como el famoso Silicon Valley el valle del silicio que es muy importante no sólo por lo que ha producido este es el primer edificio de Silicon Valley sino está lleno de empresas ¿cómo nació eso? ¿quién lo creó? pues el origen de Silicon Valley es cerca de la bahía de San Francisco que es relevante en su origen desempeñaron papel centrales Frederick Thurman catedrático y director de la escuela de ingeniería de la cercana Universidad de Stanford y William Shockley uno de los descubridores del transistor que abandonó los laboratorios Bell buscando horizontes más lucrativos en 1955 fundó su propia compañía el semiconductor el Schokley Semiconductor Laboratory es un nuevo tipo de científico que abunda que predomina bueno que predomina que no es un individuo extraño en el mundo científico ni tecnológico o tecnocientífico actual o si quieren ustedes simplemente en el mundo científico es al contrario un nuevo tipo al que ha conducido a cambiar el mundo tendría que hablar también de Jack Kilby o Robert Noyes que es de empresas como Texas Instruments que en principio era una empresa dedicada a estudios geológicos que luego se dedica a producir máquinas de calcular tipos como Kilby y Noyes producen el microchip los chips que es tanto como decir luego las tarjetas integradas es el mundo en el que vivimos el mundo de los smartphones de una manera de comunicarse y de trabajar y de producir ciencia también ciencia un nuevo mundo además en el que cada vez es más manifiesto no es tanto la búsqueda del porqué lo que los científicos quieren las fuerzas porqué la luna y la tierra están relacionadas sino el qué basándose sobre todo en la increíble capacidad de manipulación de datos de todos los datos a través de centenares o millares cientos de miles de algoritmos con las máquinas de las que disponemos ese es el mundo el del qué y no del porqué sería otra de las cosas que quería tratar científicos como Shockley se encuentran también en ese otro mundo científico tecnológico revolucionario al que ha aludido que es el de las ciencias biomédicas aquí hay un personaje que es y una historia que es central el proyecto genoma humano en primer lugar ciencia política y tecnología aquí es no puede ser mejor política Bill Clinton ciencia bueno Collins el director del proyecto genoma humano estrechamente ligado a los nacional institutos de la salud tecnología tampoco es una buena definición tecnociencia Craig Venter Celera Genomics esto es la presentación pública el primer borrador del proyecto genoma humano el proyecto genoma humano nació como un proyecto público financiado sobre todo internacional pero en el que Estados Unidos dirigía el cotarro y centrado en los institutos nacionales de la salud no hubiera terminado por lo menos no hubiera terminado tan rápidamente y tan fiablemente sin la introducción aparición y las técnicas condicionadas por sus necesidades o sus deseos que es expectativas que es hacer negocios de Craig Venter un antiguo miembro de los National Institute of Health que es la industria ¿de quién es el poder? esto es lo que iba a decir quiero hacer la última consideración ¿me quedan cinco minutos ahora o tres? tres vale además luego esto es muy viene muy bien para para la intervención posterior el CERN y aquí el ¿por qué te vas? bien yo como se ha dicho formo parte desde siempre fui profesor titular en el departamento de física teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y sigo aunque mi cátedra es de historia de la ciencia ya no se sabe para qué vale esa cátedra porque con los problemas de Bolonia no hay enseñanza pero bueno si no pudiera la clase sería muy feliz no importaría pero el problema es es uno de los departamentos creo mejores en física teórica y experimental de altas energías yo he sido crítico acerca de la repercusión y las lecciones que se tratan de extraer del descubrimiento el anuncio del bosón de Higgs y en particular de algunas de las declaraciones esto es hemos encontrado una reunión en el CER de Rob Hoyer director general que por razones que acaso explique luego desde mi punto de vista se ha dedicado en los últimos tiempos al menos ha publicado tres páginas cuartas del país en el país para defender lo bueno que es para España la participación en el CER que es más o menos lo que dice ahí es esa vieja ecuación que yo he citado la ciencia básica produce tecnología y esa es la que produce poder yo he escrito como mis conocimientos como historiador en contra de esa de esa mito reconociendo que el descubrimiento del bosón de Higgs es una maravilla que el modelo estándar es otra maravilla es uno de los grandes logros de la ciencia de todos los tiempos pero el decir eso el decir por ejemplo que uno de los de los ejemplos que se airean la W de las tres W la W fue descubierta en el CER por Tim Berners-Lee cuando yo dije bueno escribí sí pero la web es heredera de ARPANED y eso es el departamento de defensa de Estados Unidos etcétera etcétera bueno estas cosas no me han hecho excesivamente popular entre mis compañeros de departamento pues es otra de las manifestaciones de lo cuidadoso que debemos de ser y el papel en este en este caso pues reclamos la función que los historiadores de la ciencia podemos desempeñar en una correcta y más o menos desapasionada evaluación de algo que ya ha mencionado mucho que son las promesas de la ciencia las promesas de la ciencia que no es exactamente igual a expectativas a esperanzas pues son algo que especialmente en tiempos en que los fondos públicos la financiación pública pues es por razones que podemos comprender también entre otras cosas para poder disponer de una algo que es básicamente deseable por todos mejor sanidad mejor educación mejor seguro ante el desempleo y ante la jubilación pues esas promesas o esas ecuaciones cargadas de ideología son algo que deberíamos tener cuidado bueno termino aquí con esto mi basto fresco y algo deslavazado muchas gracias me quedo o ya me eso